Hola a todos. Este video resume las actualizaciones más recientes en nuestro portal del cliente. Comencemos. Parte de las nuevas funcionalidades incluyen un área donde podrás ver el listado de las últimas transacciones registradas en su cuenta. Ahora, puedes modificar tus opciones de pago automático directamente desde el portal, añadiendo métodos de pagos adicionales. Es importante destacar que toda cuenta requiere al menos un método de pago automático. También, ahora puedes abrir boletos o tickets de soporte directamente desde tu cuenta en línea. ¿Tienes alguna pregunta o necesitas ayuda? Ahora es más fácil que nunca obtener la ayuda que necesitas. De igual modo, ahora puedes solicitar actualizaciones directamente desde el portal. Así es, solo unos clics y estarás en camino hacia una experiencia aún mejor. ¿Necesitas ayuda rápida? No hay problema. En el área de contacto hemos agregado un chat directo en nuestro sitio web para que puedas comunicarte con nosotros de manera rápida y sencilla. Adicional, también puedes comunicarte con nosotros a través de WhatsApp con un solo clic. Estarás conectado con nuestro equipo para resolver cualquier pregunta o inquietud que tengas. Y por último, pero no menos importante, ahora puedes ver todos tus servicios directamente desde tu cuenta en línea. Gracias por ser parte de la gran familia de Aeronet. Si tienes alguna duda o pregunta adicional, te puedes comunicar con nosotros al 787-273-4143. Estamos para servirte. ¡Go faster con Aeronet! Gracias. Gracias. Gracias.